De sueño en sueño fuiste llegando Amigo piedra cantando a mi palco Silencio al viento, tu corazón Gerrante viejo de una nostalgia Tu voz resuelta dentro de mi alma Y santiagueño, tierra y palabra Corcel de acero es tu guitarra Cargas en de los hechos de magia Cree que no empeñas en tu mirada Casito pierdo un bajado basta La chacarera detrás de tu magia Vuelve casito, nunca te vayas Un viento turbio te fue alejando Mi pueblo llora tu desampado Sigues cantando lejos del pago Chalito tierno, dulce y amargo En este monte adentro de mi pago La salamanca te dio la mano El cielo espera y espera en vano Que de alejas volar un sueño en la mano Tu estrella un día caerá en Santiago Casito pierdo un bajado canta La chacarera detrás de tu magia Vuelve casito, nunca te vayas La chacarera